Si usted tiene un negocio y está interesado en obtener la información sobre el contrato turístico y la declaratoria, esta información le interesa. El jueves 24 de abril, a partir de las 2 de la tarde, se brindará una charla en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, ubicadas en San Ciro del General. La actividad va dirigida a todas aquellas personas que laboran en hospedaje, restaurantes, tour operadores, agencias de viaje, renta cars, turismo de aventura y más. Y es brindada por funcionarios del Instituto Costarricense del Turismo. Los interesados deben confirmar asistencia al correo electrónico camaradecomercio.pz.gmail.com o enviar un mensaje privado al Facebook con datos personales y nombre del negocio.